Buenos días, bienvenidos este martes a la sección de videoanálisis y hoy nos vamos a fijar en el gráfico de Naturhaus, que está subiendo bastante en los últimos días. Aquí lo que tenemos es todo su histórico desde que salió a bolsa a principios de 2015, tenemos una clara zona de resistencia con tres puntos de tangencia en la directriz bajista que uno de los máximos decrecientes desde mediados de 2016 y que pasa por el entorno de los tres euros y lo que tenemos es una clara formación en gallardete, una forma de bandera con ligera pendiente bajista que se superó al alza a finales de 2019. Ha sido superarla y tras un pequeño movimiento lateral volver a tirar con fuerza hacia arriba y además con bastante volumen de negociación. Esto lo que nos hace pensar es que correcciones puntuales aparte, pues hay una zona de control importante, la zona de 250, aquí hay una zona de resistencia, en su momento fíjense, fue zona de soporte con sus dilataciones puntuales, quiere decir que por encima de esta zona de los 250 lo normal es que el título se dirija hacia lo que es la directriz bajista que como hemos comentado pasa por el entorno de los tres euros. Eso es todo, muchas gracias.